de seis años, llamado Daniel Díaz, Danielito, que necesita la ayuda de todos nosotros. Se va a realizar un evento a beneficio, un bingo a beneficio, y estamos con su papá conectados. Él es Francisco Díaz y nos va a contar qué es lo que están viviendo como familia y por qué están solicitando ayuda para este pequeño. Saludamos de inmediato a Francisco. ¿Cómo está Francisco? Bienvenido. Hola, María. Mucho gusto. Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien también. Gracias a ti por estar con nosotros, Francisco. Felices de poder colaborar contigo, con tu familia, y contarnos un poco qué es lo que están viviendo como familia y cuál es el diagnóstico de Danielito. Mira, te cuento un poquito. Mi hijo Daniel, cierto, tiene problemas en su parte íntima, en el pene. Él tiene hipospadia. La hipospadia, cierto, es un problema donde tiene partes muy estrechas de su pene, a la cual no le permite orinar bien y al momento de orinar le duele su pene, ¿cachai? Sí. Entonces, nosotros todavía seguimos esperando desde el hospital a que lo llamen. Y ya cuando mi hijo dijo que ya le dolía, cierto, ya tuvimos que acudir a un centro asistencial privado y la cirujana nos informó de que se tiene que saber operar, sí o sí, ¿ya? Si no se opera ahora que es niño, cuando sea adulto, él no va a tener erección en su pene. Entonces, tenemos que saber operarlo sí o sí. Claro. Y esto... Cuéntame. Francisco, sí, para preguntarte y que la gente vaya entendiendo un poco más, ¿cierto?, de por qué es tan importante realizar la operación hoy en día. ¿Esto ustedes lo supieron hace mucho tiempo o hace poco fue el diagnóstico? Mira, el diagnóstico al principio lo supimos en el hospital, como te expliqué. Sí. Cuando mi hijo nació, nos explicó al urológo de que tenía problemas en su pene y de que estábamos a la espera de que no iban a llamar. Claro. Te estoy hablando yo cuando mi hijo era chico, mi hijo ya tiene 6 años y aún no lo llama. Claro. ¿Cachai? Y entonces, ¿cuándo fue que decidimos llevarlo al centro asistencial privado? Fue cuando ya nos dijo que le dolía. Claro. Y desde ahí, ¿cierto?, partimos ya a preocuparnos más por el tema. La cirujana, ¿cierto?, nos explicó y, bueno, también nos dieron varias evaluaciones y una de las mejores evaluaciones que nos dieron, ¿cierto?, de los mejores presupuestos, que nos sale alrededor de un millón y medio la operación. Bueno. Además de eso, obviamente, sin contarte que no hace mucho, el día sábado también chocamos con mi hijo. ¿Cachai? Tuvimos un accidente en el cual perdimos nuestro vehículo, que era nuestra fuente de trabajo. nos ha tocado súper feo, pero aquí estamos tirando para arriba, tratando de salir adelante, luchando por todo lo que tengamos que hacer. Gracias a Solitario Bajos de Mena, a mucha gente, diputados, concejales, alcaldes, que nos han querido ayudar, aportar con todo esto. y eso, como te puedo decir, estoy sumamente agradecido de todo el apoyo que hemos recibido de mucha gente, de ustedes mismos, como televisión, ¿cierto?, de radio de acá de Bajos de Mena. Estoy sumamente agradecido. Claro. Felices nosotros de poder colaborar, Francisco, contigo y con tu familia y con el pequeño Danielito. Bueno, preguntarte cómo podemos hacernos parte, Francisco, de ayudarlo, de que se pueda operar y también preguntarte por qué no ha habido solución y por qué no lo han llamado desde todo este tiempo. ¿Cuál es lo que te han dicho del sistema de salud público? Mira, de parte del sistema de salud pública no hemos tenido, para serte sincero, ninguna respuesta. Ya tampoco quisimos indagar, así vamos a ir a preguntar, porque todos, como sabemos, con el tema de pandemia, estuvimos súper complicados varios centros asistenciales, ha sido muy complicado, entonces el tema es que yo creo que por el tema de pandemia, a lo mejor puede ser de que se le haya alargado mucho más a ello el tema del hospital público, pero no te sabría dar una respuesta así como decir, no, si pasó esto y esto, ¿cachai? Lo que sí sé es que, lo que sí supimos realmente es que a mi hijo le dolía y ya no había opción como para seguir regateando en el hospital. Por ende, decidimos ya llevarlo a algo que nos pueda servir, porque realmente para acá andamos con cosas, todos sabemos cómo es el sistema de salud pública. Exacto, exacto. Pero, ¿será que, Francisco, la enfermedad que tiene tu hijo, ¿cierto?, no entra en el sistema de salud público, no han tenido tampoco respuesta de eso? Para nada, ningún tipo de respuesta, ningún tipo de respuesta, de que, como te digo, no quisimos indagar más allá desde el momento en que comenzamos a ver la situación con el servicio privado, ¿cierto?, ¿cierto?, y nos dieron la opción, la cirujana nos informó el tema, la operación, cómo se tiene que hacer, qué es lo que va a pasar en caso de que no se haga. Sí. Entonces, ya ahí fue donde realmente ya nos preocupamos más del tema. Exacto. Porque al principio no le habíamos dado como mucha importancia, como que habíamos pensado de que era algo normal, no sé, ¿cachai? Y realmente, al momento de que la cirujana nos dijo que no, que teníamos que saber operar a mi hijo, ya tomamos la decisión y nos habíamos tenido mucha ayuda. Nosotros, como papá, hemos realizado diferentes rifas. Nuestros amigos, la BQS, cachai, de acá, de Puente Alto, Bajos de Mena, nuestros amigos nos han querido ayudar y primero íbamos a hacer un bingo chiquitito. Algo benéfico, ¿cierto? Pero solamente amistades. A lo cual llegamos donde don David Lemus, ¿cierto? Que es parte de una asociación de acá de Bajos de Mena. Tremendo, David, sí. Que se llaman Solidarios Bajos de Mena, ¿cierto? Sí. Y ellos, bueno, decidieron querer ayudarnos con el tema del bingo, ¿cachai? Y como te digo, gracias a Dios, hemos tenido unos ángeles espectaculares. Ustedes mismos, como te digo, como televisión, tanto David como asociación, ¿cierto? De solidaridad en cuanto a la gente. Hemos recibido mucho apoyo. Qué bueno, Francisco. Ahora, por ejemplo, cuéntame. Le iba a comentar a la gente que nos está viendo a esta hora que ahí está el flyer del bingo. Se va a realizar el día 6 de noviembre, que es este día sábado, mañana, ¿cierto? Mañana, sábado. Mañana. A las 4 de la tarde, esto es en la dirección El Rodeo 2742, en la Villa San Miguel 1, en la Multicancha, ¿cierto? En la Multicancha de la Villa San Miguel 1. Ahí se va a realizar el bingo. Esto es en Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena, para que todos los que quieran asistir al bingo puedan hacerlo. Hay grandes invitados, ¿cierto? Vemos a los primicias, que también los tuvimos acá hace unos días. Al grupo Voltaje Clásico, para que usted vaya a disfrutar de buena música y también a ayudar. Ahí está también. Bueno, preguntarte, en pantalla también están los datos, Francisco, por si acaso, están saliendo de tu cuenta RUT, donde la gente, si no puede asistir al bingo, puede donar, puede colaborar contigo, ¿cierto? A la cuenta RUT del Banco Estado, a nombre de Francisco Díaz. 18-725-614-3. Todo suma, hay que recolectar un millón y medio de pesos, quizás cuantos más, para todos los gastos que se tienen en una operación como esta, Francisco, y podemos ser parte. Así que los invitamos a todos. Quiero preguntarte, ¿cómo es Danielito? ¿Cómo es en su día a día? Estábamos viendo recién imágenes de él. Sí. Mira, mi hijo es un niño, no sé cómo explicarlo, mi hijo es un hijo hermoso, maravilloso. Yo creo que él nos da la fuerza para seguir luchando. Además de eso, tenemos una hijita chica, ¿cierto? Y un bebé que viene en camino. Entonces, chuta, uno trata de hacer todo lo posible por los hijos, el bienestar de ellos. Nosotros, como pareja con mi esposa, no somos unas personas que digamos, mayores, mayores. Mi señora tiene 30 años, yo tengo 28, ya vamos a ser papás del tercer hijo. Estamos sumamente felices con ellos, son nuestra alegría, todo. Todo para nosotros. Y por ello, nosotros estamos haciendo esto, por mi hijo, más que todo. Porque sí, sí. Danielito, ¿entiendes lo que está pasando, Francisco? O todavía es muy pequeño? Mira, él sabe de que tiene problemas en su pene, sabe de que le duele, obviamente. En el momento de conversar con la cirujana, él también estuvo presente. Pero es un niño, no podemos así como decirle, no, hijo, que te van a operar de esta manera, que te van a hacer esto. Trotamos de llevárselo todo como más a un juego a él. Claro. Para que más o menos lo entienda bien. Exacto, para que se lo tome bien, ¿cierto? Justamente. Puede entender quizás eso, pero lo que un niño quizás de 6 años no entiende es lo que hay que hacer, Francisco, y lo que hay que tener para poder operarlo, que es el dinero. Justamente. Un niño de 6 años no piensa en eso. Un niño de 6 años solamente piensa en jugar, piensa en estar bien, que no le duela nada en su cuerpo. En ser feliz, ¿cierto? Y nosotros los adultos sí entendemos que la salud pública de nuestro país está al debe en muchas ocasiones y que también podemos colaborar. Y eso depende de nosotros. Justamente. Justamente. Y agradecerte, como te digo, Matías, por el espacio. Tenemos ventas de entrada, por si acaso, a 2.000 pesos. Viene con derecho a 5 juegos, un completo y una bebida. Este cartón es válido desde las 4 de la tarde hasta las 5.20, que es donde comienzan los primeros 5 juegos a las 5 de la tarde. Luego de eso, lo único que corre es que el cartón tiene un numerito. Y ese numerito es el que tiene un premio a la permanencia, una vez estando en el bingo. Cuando se finaliza el bingo, ¿cierto?, tenemos un premio un parlante grande para premio a la permanencia. Claro, eso se refiere a las personas que han estado apoyando durante todo el bingo, se quedaron hasta el final, ¿cierto?, apoyando, ellos se podrían llevar un premio extra por haber estado ahí dándole con el apoyo a Full. Bueno, ahí está, pues nuevamente, pasemos el aviso. Mañana, 6 de noviembre, a las 4 de la tarde, este bingo se va a realizar en ayuda de Danielito Díaz en el Rodeo 2742 en Puente Alto, en Bajos de Mena. Hay artistas invitados, va a haber comida, me imagino, también para pasarlo bien. Justamente. ¿Quién está invitado, Francisco? Mira, de acuerdo, va a estar invitado. Dos Primicia, Doble de Maránto, Unioficial, Talentos de Divas, Trotamundos del Humor, Voltaje, Mont Lafer. Va a estar invitados también artistas urbanos de acá del sector, ¿cierto?, como Pipe de Golden, Manu Baby, todas las personas que han querido colaborar con esta linda causa. Exacto. Claro que sí. Bueno, le mandamos un gran abrazo también, Francisco, a David, a David que es cierto, quien está detrás de los solidarios de Bajos de Mena que han hecho todo esto. Me están llegando varios mensajes por redes sociales a esta hora, Francisco, diciendo, anótame el número, porfi, guárdenos una entrada, así que les vamos a pasar todos tus contactos para que mañana puedan asistir al bingo. Pero damos la cuenta nuevamente, cuenta Ruth Banco Estado, al nombre de Francisco Díaz, usted puede ser parte, si no puede ir a Puente Alto mañana y donar, presencial, puede transferir, puede donar, colaborar a la cuenta Ruth Banco Estado 18-725-614-3. 18-725-614-3. Sáquele una foto a la pantalla para que lo tenga ahí presente y podamos ser parte. Usted sabe, todo suma, una mano en el bolsillo y otra en el corazón por Danielito Díaz, que me imagino tiene muchas ganas de vivir y sueños por cumplir. Obvio. Todos. Eso es lo que todos esperamos, de que podamos cumplir la meta, de que podamos operar a Danielito, ¿cierto? Y ojalá el día lunes ya que nos llamen y la operación y que estemos listos, la plata, todos listos reunidos. Eso te iba a preguntar, Francisco, una vez que se tiene el dinero, el millón y medio de pesos, ¿de inmediato se puede operar, Daniel? Mira, realmente nosotros estamos en una lista de espera por el tema, como bien sabes, por el tema de pandemia, ha costado un mundo que se vayan liberando camas. Mi hijo ya está en una lista de espera, ya lleva como un mes casi, esperando solamente que nos llamen y nosotros partimos a operar. Ok, entonces, teniendo el dinero, tiene que esperar igual que los llamen. Sí, justamente. ¿Y eso cuánto podría ser? Porque el sistema de salud privada en este momento, igual están medios colapsados, es lo que nos explicaba la cirujana. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto le han dicho próximamente podría ser? Mira, supuestamente, primero era, ahora en octubre teníamos una fecha, pero la cirujana nos llamó y nos informó de que tenía un percance en octubre, que ahora en noviembre va a tratar de que podamos operarlo sí o sí y a todo dar. Perfecto, y una vez la operación esté realizada, ¿Daniel podría llevar su vida normal? Eso es lo que nos dijo la cirujana, es lo que esperamos. Claro, bueno, esperemos que así sea, hay que confiar, hay que tener fe, Francisco, que todo va a salir bien y que se va a juntar las luquitas y que Daniel va a poder tener su vida lo más normal posible. Cuenta con nosotros, Francisco, lo que necesites, cuenta conmigo, con el programa, con el canal, y démosle con todo, que va a salir todo bien. Te mando un gran abrazo. Muchísimo, muchísimas gracias. ¿Puedo dar mi número de teléfono? Adelante, dale, dale. Más 569-30-70-9652. De nuevo, repito. 930-70-9652. Ese es mi número de teléfono, Francisco Díaz, mi nombre, y como les explicaba, tenemos ventas de entrada ya disponibles, luego de eso obviamente van a seguir habiendo juegos, es un bingo que va a ser muy largo, tenemos muchos artistas invitados, como les digo, lo van a pasar bien, lo vamos a pasar bien, y eso, espero la ayuda de todos y se les agradece a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por estar con nosotros. Todos los datos tuyos en pantalla, todos los que quieran colaborar, tómale una fotito de la pantalla para que quede con todos los datos, ahí está el teléfono, la cuenta Ruth va encostado, y también le pueden solicitar más información sobre el bingo. Me encantaría mañana poder asistir. Asistir, Francisco, dentro del día voy a ver si puedo acercarme allá a Ponte Alta, Ojos de Mena, a saludar y a colaborar también. Ningún problema, la invitación está abierta, Matías, y ningún inconveniente con que tú te acerques, puedes venir a compartir, ningún tipo de problema, para nada. Es más, sumamente agradecido. Gracias a ti, un gran abrazo a ti y a tu esposa y a toda la familia. Muchas gracias, Matías, muchas gracias por el apoyo y por el espacio, se te agradece mucho, de verdad. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.